Amén. 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 de los proyectos, principalmente en la administración pública, pues se requiere de mucha paciencia, se requiere de mucha pasión, también se requiere de mucho entusiasmo del cual se lleva a cabo en estos momentos. Sabemos que en toda corporación municipal se toman decisiones del cual unos, no para que favorezcan, sino para que también se vayan estudiando las cosas y se vayan priorizando las necesidades de Patsún. En este cantón pues se ha venido gestionando durante varios años, lamentablemente pues las situaciones que se han dado no se ha priorizado, pero en esta oportunidad, gracias a Dios, se priorizó este proyecto y gracias a la voluntad del señor alcalde de tener esa oportunidad, esa administración que él tiene de poder ejecutarlo y lo aprobó en este año. Sin embargo, tal vez en algún momento nosotros llegamos ahí con él muchas veces, no una vez, dos veces, sino que muchas veces le molestamos a él, le molestamos a la licenciada, que sin duda ese es el trabajo, esa es la paciencia que ellos tienen de poder entender a las personas. Sabemos que cada día que pasa son diferentes las situaciones y son diferentes las necesidades y una de las necesidades es esta. Queremos decirle al señor alcalde que también igual que nosotros llegamos a las casas, unas personas pues muy bien amables, muy bien recibidos, nos metían a la casa y con una tacita de café, un panito pues nos recibían y nos sentaban ahí a su cuarto. Uno de comité pues se sentía bien agradecido con ellos y a las personas que sin lugar a duda, en lugar de felicitarnos pues nos dieron una buena maltratada, disculpe señor alcalde, una buena maltratada por estar pidiendo las cuotas que necesitábamos aquí. Porque teníamos, teníamos en ese tiempo o tenemos todavía el costo del terreno. Si ustedes muy bien saben que el terreno nos costó 105 mil quetzales. Los vecinos llegamos a sus casas, otros bien contentos, siempre con una mina futura de que algún día ellos pudieran construir sus casas acá sin ninguna novedad. Teniendo la seguridad que hoy que se lleva la primera piedra en este cantón, muchos vecinos quizá les costará ahorita unos 25 quetzales, 25 mil quetzales, ese peso de terreno ahora ya no va a costar así. Ahora ya va a costar 50 mil, 75 mil, 100 mil. Otros estábamos escuchando, estaban pidiendo 150 mil. ¿Por qué? Porque Pazún quiere que su pueblo, quiere que sus vecinos desarrollen. Y es lo que queremos en Pazún, que Pazún siga prosperando, que Pazún siga siempre prosperando cada día y que tengamos un Pazún diferente a todos los municipios. El futuro no es de nosotros, como dicen los señores ya grandes, el futuro es para nuestros hijos. Que un día vengan a vivir, que tengan todas las necesidades básicas de nuestro querido pueblo de Pazún. Necesitan de agua, seguramente hoy se abrió la primera piedra, el alcantarillado, posteriormente entrará el agua, el agua potable. Otra necesidad sería el adoquín y cada vez las necesidades son más grandes. Pero en esta oportunidad queremos agradecerle al señor alcalde por extender su mano y conmover su corazón y de aprobar este proyecto. Estamos agradecidos con él, con su administración y a la licenciada. De igual manera, nos estuvimos molestando muchas veces, individual, por grupo y mandamos a unos compañeros para que estuviéramos al día. Muchas gracias, licenciada. Y desde hoy, y al cocode, que sin duda algún momento llegamos ahí en su oficina, en sus oficinas, tal vez no es una oficina, sino que una casa alquilada, porque no hay dónde hacer sus reuniones. Llegamos ahí porque necesitamos la firma de ellos, necesitamos hacer nuestras gestiones, queríamos pedir ayuda en otros lados, pero lamentablemente no nos dieron. Pero la municipalidad se extendió. Así que estamos muy agradecidos con el Cantón Norte Manzana 19. Esto beneficiará a 150 familias. Esas 50, 150 familias que posteriormente van a ser beneficiados. Así que desde ya queremos agradecer y a las personas, por supuesto, a las personas que sin duda no han colaborado con nosotros, les invitamos a que colaboren, a que sigan colaborando con nosotros, apoyándonos económicamente, porque es lo que necesitamos nosotros. Un compañero, el sábado, la semana, el sábado, este sábado, decía, andábamos con nosotros y decía él, ¿qué estamos ganando aquí? Estábamos mojados. Entonces, el otro compañero le dijo, sí, estamos ganando, estamos ganando, pero una buena mojada, le estaba diciendo al compañero. Entonces, de verdad, no se gana nada. Nosotros solo estamos aquí para ver cómo se puede aprobar el proyecto y seguir desarrollando nuestro bello patzón. Así que, así como iniciamos, también queremos que al final, señor alcalde, la licenciada, el ingeniero y todos los que estén aquí, pues queremos que al final, no solo también de regaños, no solo también de problemas, sino también queremos que al final vengan con nosotros a disfrutar, aunque sea un pequeño almuerzo, pero lo vamos a hacer con todo el corazón. Entonces, desde ya les extendemos la invitación. Queremos culminar esto de una forma, de una forma muy especial. Así que estamos agradecidos con toda la corporación, con los señores, con los señores del Cocoy, a los señores que están aquí presentes. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por el tiempo.